La emocionante tercera entrega de la película, El Justiciero, comienza con un impactante escenario. Un hombre solitario se adentra en un pintoresco viñedo, solo para encontrarse con una devastadora escena de horror. Todos sus hombres yacen sin vida, víctimas de una masacre brutal. Uno de los sobrevivientes, herido y aterrado, lo guía hacia un misterioso individuo conocido como Robert, quien al llegar ante Robert, el hombre, quien solía ser un temido mercenario. Se sorprende al ver que un solo individuo haya sido capaz de aniquilar a todos sus camaradas Robert, con una mirada amenazante en sus ojos. Le informa que sabe quién es y por qué lo ha estado buscando. Resulta que este mercenario había robado algo que no le pertenecía. Y Robert está decidido a recuperarlo a toda costa en un escalofriante ultimátum. Robert le da al mercenario nueve segundos para decidir si entregará lo que busca o enfrentará un destino inevitable cuando los nueve segundos llegan a su fin. Estalla un torrente de balas, cobrándose la vida de todos los hombres del mercenario, dejándolo a él como la última víctima de esta brutal ejecución. Robert, imperturbable, abandona el lugar con su misión cumplida mientras sale del lugar. Robert se topa con un niño que lo sorprende al dejarlo escapar en paz. Sin embargo, el niño revela su verdadera intención y dispara a Robert, dejándolo gravemente herido en medio de la calle. Un misterioso benefactor lo encuentra y lo lleva en su coche hasta la casa del Dr. Enzo, un médico de renombre en la ciudad, quien le ofrece refugio y locura de sus heridas una vez recuperado. Robert decide explorar el pueblo en busca de respuestas. Se siente cómodo en el lugar y, mientras disfruta de una comida en un restaurante local, decide contactar a la oficial de policía Collins. Le informa sobre la brutal masacre en el viñedo y le sugiere que debería investigar con refuerzos. Ya que algo oscuro se cierne sobre la ciudad en su recorrido por el pueblo, Robert nota una perturbadora realidad un grupo de hombres, liderados por el despiadado Marco, el hermano de otro mercenario, ha tomado el control de la ciudad. Estos hombres imponen su voluntad sobre los habitantes, ejerciendo un brutal control sobre los comerciantes y sometiendo a los negocios locales con cuotas que tienen que pagar y brutales extorsiones. Robert, testigo de estas injusticias, decide tomar un camino inusual al no intervenir por el momento, manteniendo sus cartas ocultas y su verdadera misión en las sombras, dejándolos escapar del lugar. Por otro lado, Marco y su pandilla hacen su entrada en la escena donde Vincent, su propio hermano, está extorsionando a una familia. Ejecutan un espectáculo emocional, desgarrando los lazos familiares para hacer que su mensaje intimidante resuene más fuerte. Mientras tanto, las fuerzas policiales examinan detenidamente el viñedo, confirmando la veracidad de la información proporcionada por Robert en medio de esta trama intrincada. Vincent le comunica a Marco la necesidad de ahogar al pueblo y a su población. Marco, durante la oscura noche, la tensión aumenta cuando Robert, al salir de la casa del Dr. Enzo en el pueblo, se encuentra con la escena caótica de uno de los locales en llamas. Orquestado por Marco y sus secuaces, la comunidad se apresura a socorrer, sin darse cuenta de la mano oscura que ha sembrado el caos al día siguiente. El alguacil del pueblo toma medidas legales. Después de revisar las grabaciones de seguridad, denunciando a Marco y su banda, sin embargo, la aparente calma que regresa al pueblo es solo la calma antes de la tormenta. Marco, imperturbable, se encuentra en un restaurante días después, donde se cruza con la oficial Collins, añadiendo un nuevo nivel de complejidad a la trama, donde la ley y el crimen entrelazan sus destinos en un juego mortal. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, el alguacil, preocupado por la seguridad de su hija, se dirige a buscarla a la escuela sin embargo. Le informan que alguien ya la ha recogido. Sumiendo al alguacil, en un estado de temor, corre apresurado hacia su hogar, solo para encontrarse cara a cara con Marco y su pandilla, quienes le propinan una paliza y amenazan a su familia, dejándolo maltrecho con una advertencia escalofriante, mientras el doctor Enzo atiende las heridas del alguacil. Robert, quien, enfurecido por la situación, decide intervenir esa misma noche mientras el alguacil y su familia cenan en un restaurante. Marco y su pandilla irrumpen en el lugar mientras Marco perturba la tranquila velada. Robert, desde un rincón, lo observa fijamente el contacto visual, desencadena una serie de eventos que llevan a Marco molesto a la mesa de Robert, quien con un tono amenazante, le advierte que está empezando a apreciar el pueblo y su gente, incitándolos a llevar a cabo sus fechorías en otro lugar, golpeando a Marco y su banda, forzándolos a abandonar el restaurante, aunque fuera del restaurante, Marco aún busca problemas. Robert, con astucia, desarma a uno de ellos estrellándolo contra un coche y desactivando al resto de manera sigilosa al día siguiente. Collins, la oficial de policía, habla con el alguacil, incitándolo a interrogar a los mafiosos de Vincent. Sin embargo, el alguacil se niega. Revelando una inesperada alianza con los criminales, la policía detiene a parte de la pandilla. Pero el alguacil llega al funeral del hermano de Vincent, revelando su conexión con los mafiosos, mientras que en una acalorada discusión, Vincent corta su mano, mientras que Collins se dirige hacia ellos en un giro inesperado. Su coche explota, dejándola gravemente herida en la oscuridad de la noche. Vincent amenaza con desvivir al alguacil si no revela quién mató a su hermano. Obligando a Robert a salir de las sombras y revelar la verdad cuando Vincent se prepara para ejecutar a Robert, los ciudadanos del pueblo intervienen, sacando sus teléfonos para agravar la situación, quienes obligados a retirarse ante la presión pública. Vincent y su banda se ven forzados a abandonar el lugar. Sin embargo, esa misma noche, Robert se prepara para poner fin a la tiranía de los mafiosos en una serie de hábiles movimientos. Desmantela a cada uno de los criminales, dejando a Vincent para el final después de jugar con él psicológicamente, Robert le da un frasco de pastillas, condenándolo a una muerte lenta y agonizante mientras intenta escapar por las calles del pueblo. Y así el pueblo finalmente se libera del sufrimiento, marcando el triunfo de la justicia sobre la opresión. Like, suscríbete y activa la campanita.